Hola, desde el Departamento de Misiones Mundiales de la Santidad Pentecostal estamos felices de anunciar el primer congreso de líderes hispanoamericanos. ¿Qué es esto? Es donde nos vamos a juntar con los diferentes líderes jóvenes que están surgiendo en toda Latinoamérica, en el Caribe y aún en Norteamérica en las regiones de habla hispana. Estamos creyendo de que Dios está levantando una generación nueva, una generación fresca, una generación que entiende lo que el Señor está queriendo hacer a su reino y estamos dispuestos a hacer lo que sea que tengamos que hacer para ver su voluntad completa en nuestro tiempo, en nuestro continente hoy en día. Así que te queremos invitar a que seas parte. En Costa Rica, en el mes de julio es donde va a suceder y sabemos de que vos tenés que estar ahí. Te queremos invitar y decirte que los oradores son excelentes. Vamos a tener el privilegio de contar con nuestro discurso mundial, Dr. Ron Carpenter, va a estar ahí ministrándonos y compartiendo la palabra. Pero no solo él, también el director de misiones mundiales, Dr. Doug Beecham, va a estar ahí ministrando y compartiendo la visión que Dios tiene en su corazón para nuestra generación. Daniel Clowers, el coordinador y director para Latinoamérica, va a ser parte. Douglas Rosales, del Centro de Entrenamiento de Trinidad, va a estar ahí. Maximiliano Barroso, quien les habla del Departamento de Jóvenes Universitarios, también va a ser parte y sabemos de que tú tienes que estar. Por favor, no te pierdas lo que Dios está queriendo hacer en este tiempo trascendental en nuestro movimiento. Simplemente manda un email a esta dirección, congreso arroba goawakening.org. La dirección está aquí en pantalla y si tenés preguntas o querés más información acerca de este evento, no dudes en contactarnos. Te estamos esperando. Tienes que ser parte Costa Rica, julio 2012. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!